... ...pues música maestro y... ...y un viernes más... ...efectivamente... ...efectivamente, ya van muchos... ...pero hoy no vamos a hablar como es habitual en esta sección... ...de uno que sea famoso solo por ser compositor... ...sino en este caso por ser también un grandísimo virtuoso... ...de hecho yo creo que su nombre... ...en cuanto lo citemos automáticamente está referenciado... ...pues eso, en este caso al violín... ...y hablamos de Paganini... ...que bueno, fue Nicolo Paganini... ...una de las más grandes figuras... ...de la historia de la interpretación de este instrumento... ...de cuatro cuerdas que todos conocemos... ...agraciado no era mucho... ...no era mucho, ahora lo vamos a comentar... ...y además su apellido ha dado lugar a los comentarios... ...de ser el Paganini el que pagaba... ...bueno, no tiene nada que ver... ...se imagino que esos son derivados... ...hombre, mejor ser Paganini que no Pagafantas... ...o los Simpa, que también... ...efectivamente, en todo caso... ...él estuvo marcado, tú lo decías por ese aspecto... ...a una leyenda pues un poco oscura... ...y tenebrosa, él en realidad vino al mundo en 1792... ...se cumplen ahora por tanto... ...230 años de su nacimiento... ...y desde muy pequeño mostró magníficas dotes... ...para la interpretación del violín... ...algo poco habitual y muy curioso... ...teniendo en cuenta que no tuvo profesores... ...que fue prácticamente autodidacta... ...es cierto que su padre tenía unas ciertas nociones de mandolina... ...que es el instrumento este... ...que un poquito es que se toca así... ...que un poquito conocía al padre... ...pero claro, que él supiera tocar también... ...que un chavalín de 2, 3 años... ...es que es pequeñísimo... ...claro, supiera tocar el violín... ...él solo, como un auténtico profesional... ...pues llamaba la atención... ...y eso hacía que en esa época... ...hablamos del siglo XVIII... ...se dijera que había sido... ...que por la noche había venido Lucifer... ...el diablo, Satanás... ...a encontrarse... ...ese encuentro ahí... ...ese encuentro con Paganini... ...le había dicho que bueno... ...que iba a estar destinado... ...a ser un gran virtuoso de la música, del violín... ...otros un poco más suspicaces... ...o no sé, más crédulos... ...pues decían que en realidad era el propio Paganini... ...el que hacía adoraciones nocturnas a Satanás... ...para conseguir dicha condición de gran intérprete... ...en todo caso, ello ha ligado siempre su nombre... ...a una de las obras más conocidas... ...la historia del violín... ...que es el trino del diablo... ...que fue escrita por Giuseppe Tartini... ...otro compositor del siglo XVIII... ...al que se supone que se le apareció también el diablo... ...para dictarle esta música muy virtuosa... ...se ve que el diablo en el siglo XVIII... ...estaba muy activo... ...es un tipo de círculo, cuántas visitas, cuántas visitas... ...sí, últimamente no viene tanto... ...pero en todo caso esa sonata del diablo... ...que interpretaba Paganini y compuso Tartini... ...y supuestamente a instancias de Satanás... ...sonaba así. ... 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 Pues escuchando a su hijo, al padre de Paganini, escuchando a su hijo tocar así, con 10 años, sin apenas haber tenido formación, pues el padre se creyó lo del diablo, ciertamente, y dijo, bueno, pues oye, si el diablo ha hecho este pacto con mi hijo, vamos a aprovecharlo, así que le obligaba a estudiar todo... Práctico, el padre práctico. A practicar todos los días, 10 horas el violín, y le buscó un profesor, pero ¿qué dijo el profesor? Cuando vio tocar al niño, yo a este niño no tengo nada que enseñarle, por tanto, nada, llévese ya al niño a dar la vuelta por el mundo, porque es que ya ha acabado su carrera, es cum laude. Es que es maravilloso, a los 10 años que un profesor diga, yo ya no tengo nada que enseñarle. Es increíble, así que, si no tenía ya nada que aprender, pues no había tiempo que perder, y la familia Paganini lo que dijo es, bueno, pues vamos a comenzar la andadura musical ofreciendo su primer concierto con extremidades como esta. Y este es el key de la cuestión, porque viéndole... ¿Cómo con extremidades? Ahora lo comentaremos, esta era la mano de Paganini. Esta es la mano de Paganini. Exactamente. Ahora comentaremos, porque claro, viéndole la mano, podemos imaginar cómo era el aspecto físico y por qué la gente que le veía en concierto, pues consideraba ciertamente que era un enviado del diablo. Fue una enviado del diablo que tocaba así. Fue una enviado del diablo. Tampoco lo hace mal, ¿eh? No lo hace mal, pero claro, tampoco tiene 10 años, ni ha aprendido ya sola. Claro, claro. Eso son las diferencias. Hay que matizarlo. Pero en realidad, en todo caso, Paganini era un chico con una fisionomía un tanto extraña, porque sufría una enfermedad, pobrecito. Una enfermedad llamada síndrome de Marfan o Ehlers-Danlos, que afectaba a las extremidades, y le daban ciertamente este aspecto cadavérico, porque esta enfermedad o síndrome hacía que no tengas casi huesos en las manos, sean como chicle, se te puedan doblar los dedos hacia atrás y demás, se alargan mucho. Se dice que sus manos llegaban hasta más abajo de las rodillas, sus brazos, se alargaba todo. Eras un poco como pintado por el greco. Sí, como pintado por el greco, también de alguna manera. En todo caso, esa enfermedad la convirtió en virtud. Y bueno, no obstante, era un hombre feucho, no lo podemos imaginar, pero su talento, las mujeres siempre han sido... Era grandioso. Claro, como las mujeres ven más allá del aspecto físico, pues no impidió que se convirtiera en un sex symbol, sobre todo cuando... Fíjate que te lo iba a preguntar, no me digas que tenía éxito con el sexo femenino. Claro, porque resulta que en un concierto que dio en Roma, las cuatro cuerdas del violín se le fueron rompiendo una detrás de otra y él siguió tocando como si nada con una sola cuerda. Cuando acabó, las mujeres estaban fascinadas por él. Locas, locas las tenían. Efectivamente, hay una escena de una película sobre Paganini en la que esta escena se produce en una taberna, que vamos a ver ahora, en realidad fue en un concierto. ¡Qué es, qué sé! Claro, pues una cosa ciertamente fascinante y ahora al final de esta escena... Claro, mira todas, boquiabiertas. Claro, es que tocar así con una sola cuerda es realmente fascinante. Vamos a dejar las imágenes de fondo mientras continúo, porque lo que ocurría después de estos conciertos es lo que vamos a ver a continuación. Todas las mujeres se lanzaban. Pero esto es como si fuera los Rolling Stones. Pues más o menos, es que en fin. Claro, de la época. Claro, los hombres y las mujeres no hemos cambiado tanto, aunque ya ha cambiado la música que nos gusta escuchar o que le gusta a la gran mayoría escuchar. Pero lo cierto y verdad es que Paganini consiguió muchísimas admiradoras y fueron numerosísimos los vicios a los que se entregó, incluyendo el alcohol y por supuesto las camas de muchas mujeres con las que compartía frecuentemente lecho. Hasta que una mujer, una aristócrata que no ha pasado a la historia italiana... Le hizo sentar cabeza. Le hizo sentar cabeza, pero no sabemos quién fue, porque al parecer era mayor que ella y quiso ocultar el asunto. De quien sí sabemos que apoyó muchísimo a Paganini fue Elisa Bonaparte, que es esta señora que con ese apellido todo el mundo la hemos ubicado perfectamente. Era la hermana de Napoleón, el que fue emperador de prácticamente toda Europa y que había nombrado a su hermana gran duquesa de Toscana y que decidió apadlinar a Paganini a partir del momento del cual se dedicó a componer más allá que la interpretar. Y nos dejó obras tan magníficas como los 24 caprichos para violín que suenan de esta forma tan increíble. Este es más atractivo. Pues probablemente. Y tampoco toca mal, ¿eh? Tampoco toca mal, pero tiene más años que lo que tenía Paganini. Bueno, tampoco lo sé, tampoco lo sé. No, pero es verdad que las composiciones son complicadas. Son complicadas, ciertamente así que dan buena cuenta de la dificultad. A Napoleón, al emperador, le aburría la música y entonces él hacía comentarios muchas veces despectivos de Paganini, pero le aburría la música clásica. A él lo que le gustaba era la música militar y el sonido de los cañones. Así que cuando cayó Napoleón Bonaparte no le perjudicó a la carrera de Paganini, que pudo continuar dando conciertos y manteniendo esa imagen por toda Europa de que el diablo estaba detrás de él. En todo caso, al final, sentó la cabeza de una mujer con la que tuvo un hijo llamado Aquiles Paganini, que vamos a ver aquí, y que estuvo acompañando a su padre porque el declive por la enfermedad que tenía fue tremendo. Terminó casi no pudiendo hablar en silla de ruedas, por supuesto no pudiendo tocar, pero seguía acudiendo a conciertos y, bueno, pues falleció tristemente en 1840 a los 48 años, lo cual era una edad pues muy joven, pero que la enfermedad pues de alguna manera le llevó por delante. Pero claro, el sacerdote no quería enterrarle ni oficiar su funeral en los términos católicos porque se decía lo del diablo, así que dijo que no, que no, que se va a ir al infierno, así que yo no oficio el funeral por si acaso. En todo caso, los años pasaron, la mentalidad de Satanás luciferesca pasó y fue enterrado en Parma en un mausoleo, que es este, cuyo epitafio dice Aquí yacen los restos de Niccolò Paganini, un violinista que inspiró a Europa entera. Con su divina música y su talento supremo, otorgó a Italia un renombre sin precedentes. ¿El diablo estaba por medio o no? No lo sabemos, pero fue un genial. Esa historia, es que es la realidad musical, pero gracias a ti Ernesto pues lo recibimos con mucho más agrado.